La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, Ángela Hernández Ibaja, anunció que en abril de 2017, la Mixteca Alta será denominada como Geoparque Global por parte de la Asamblea General de la UNESCO, esto por su contribución al desarrollo económico y turístico de la zona. El nombramiento se dio a conocer luego de que en septiembre pasado, en el marco de la conferencia de geoparques realizada en Inglaterra, los evaluadores técnicos informaron dicho nombramiento, con el que pasará a ser parte de la lista de los 120 geoparques que hay en el mundo. El proyecto, gestado por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, tiene como principal atracción las condiciones geológicas de la zona. La zona, que comprende 415 kilómetros cuadrados y está integrada por nueve municipios, será la primera en México y la tercera en América Latina, Notimex.